Buenas tardes, bienvenidos a la tercera sesión del seminario del Grupo de Trabajo Violencias Políticas de Seguridad y Resistencias. Esta tarde conversaremos sobre mercados ilegales, corrupción en la implementación de políticas de seguridad, no solo en las fronteras, sino también en los márgenes del Estado Nacional. Nos acompaña un grupo de especialistas latinoamericanos a los cuales presentaremos en breve. Antes, saludo con mucho gusto a Natalia, a Nilia Vizcardi, a Alejandra Otamendi y a Joaquín. Quisiera preguntarles, Nilia, Alejandra, si quieren tomar la palabra antes de que comencemos. La idea es que después de sus intervenciones, Joaquín nos oriente sobre los criterios de la conversación y pasemos inmediatamente a la presentación de nuestros colegas y de sus trabajos. Al final, la idea es que podamos responder algunas de las preguntas del público y que tengamos, si el tiempo no lo permite, una segunda ronda de intervenciones breves para cierre. Entonces, Nilia, Alejandra, no sé si gusten tomar la palabra antes de la inicio de nuestra sesión. Simplemente quiero hacer llegar un saludo a todos, es un gusto reencontrarnos, y bueno, muchas gracias a los oyentes, nuevamente muchas gracias a la organización de CLASO por este espacio, y gracias, José Alfredo. Bueno, muchas gracias, Nilia. Ale. Bueno, sí, felicitarlos. La verdad que es un panel que genera muchas expectativas, y gracias por aceptar nuestra convocatoria como miembros del grupo de trabajo, violencias, políticas de seguridad y resistencias, y bueno, agradecerles a todas y a todos los que están siguiendo esta transmisión, y bueno, a José Alfredo y Joaquín por organizarlo, y a Natalia por dar su asistencia. Así que bueno, yo sé que son momentos muy difíciles, con lo cual se valora más este tipo de intercambios con tanta actualidad, y bueno, que atraviesan varias aristas de las problemáticas de desigualdades, violencias que tanto nos interesan. Así que bueno, gracias, José Alfredo, por las palabras. Muchas gracias, Alejandra, Nilia, por todo el trabajo de coordinación que hemos compartido con base en nuestro plan de trabajo y el índice que orientará las publicaciones de este conversatorio. Vamos a darle la palabra a nuestro colega, Joaquín Zahad, antes quiero agradecerle todo el trabajo de enlace con las autoridades de Claxo para hacer posible este encuentro y reencuentro con grandes amigos latinoamericanos. Joaquín, ojalá puedas recordarnos cuáles son los criterios que orientan nuestras conversaciones. Bueno, gracias José Alfredo, gracias Nilia, Alejandra y a todos y a todas las panelistas por asistir. La verdad que coincido que es un encuentro que viene muy interesante. Bueno, celebro la tercera sesión y vamos a comentar rápidamente algunas pautas generales para no perdernos tiempo con la previa y ya pasar a las exposiciones. El tiempo de exposición es 15 minutos, se les va a avisar por semana, con un cartelito, por uno, que tenía la que faltan cinco, la charla se está grabando, les pedimos a todos los participantes que cuando no estén exponiendo pongan sus micrófonos cerrados, pueden formular sus preguntas por un botoncito que aparece en la parte de abajo, para los y las participantes, que se llama Preguntas y Respuestas. Ahí pueden ir añadiendo las preguntas que quieren realizar, y bueno, si les resulta más cómodo por el chat también se puede. Bueno, eso nomás. Pedirles que sean lo más precisos posible con el tiempo, ya que hoy son muchos expositores, y si queremos llegar a tener una sección de preguntas, tenemos que ser lo más estricto posible. Así que nada, traten de atenerse el tiempo y de prestar atención al cartelito cuando le falten cinco. Listo. Muchas gracias, Joaquín. Colegas, bienvenidos, bienvenida. Luis Adolfo, Juan, Marcus, Roberto, César, Augusto, Guía, bienvenidos a la tercera sesión de nuestro seminario. Vamos a abrir con la participación de nuestro colega Luis Adolfo Martínez, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, profesor investigador de la Universidad Católica de Pereira en Colombia, coordinador del programa en Transiciones, Violencia y Memoria de la misma universidad. Publicó recientemente en Exterticios de los Universos Legales e Ilegales, violencias, homicidas y economías ilegales como desafíos para la paz territorial. Nos presenta un trabajo titulado Subcampo de las economías ilegales y mercados ilegales, el caso de la región cafetera en Colombia. Muchas gracias, Luis Adolfo, por ser parte de este panel. Ustedes por la invitación. Este grupo creo que con esta dinámica crece en términos de tejer vínculos de investigación desde el trabajo de campo de cada uno de nosotros. Joaquín, si quieres, seguiremos con la presentación del día de hoy. Sí, un segundito. Joaquín, mientras proyecta, yo podría comentar inicialmente, mientras iniciamos con esta presentación en Colombia, pensar el tema del mercado criminal y la economía subterránea que implica esta dimensión, nos obliga de forma casi indiscutible a trabajar dos campos complementarios. Un segundo, por favor. Inevitablemente tenemos que pensarnos, preguntarnos el campo del conflicto armado, por un lado, es casi un tema obligado para poder pensar la economía ilegal, pero también pensar el tema del orden social, el orden social contemplado a escala regional y a escala nacional. En esta dimensión, yo no podría pensar la ilegalidad presente en el contexto colombiano desconociendo ambos campos, conflicto armado y lo que implica órdenes sociales. En esta dimensión, en un momento además de una coyuntura nacional en la cual estamos a las puertas del conflicto armado que todavía no se niega a pasar la página y reitera violencias que se reproducen en el contexto local. Pasamos, Joaquín, en la siguiente. De alguna manera, poder pensar ese orden social nos podría colocar en la acusijada ese llamado embrujo autoritario, esa lógica con la cual se logró nominar el periodo del primer año de gobierno de Uribe. Hoy, 80 ONGs colombianas en el año 2003 publicaron este informe retratando lo que era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Este embrujo autoritario como una forma de notar esta condición particular de crear un orden social inspirado a principios conservadores con cierto margen de ilegalidad, acompañado de ello de una historia nacional que demarca esta condición coyuntural. Diríamos que habrían tres sitios concretos que quisiera reivindicar para poder dar cuenta de su orden social. Y sería reconocer que en este embrujo autoritario tendríamos un primer momento, en el año 2004, en el cual presenciamos como sociedad la intervención de un paramilitar, Salvatore Mancuso, en una audiencia pública en el Congreso de Colombia, en el cual dicho dirigente de las antiguas autodefensas planteaba esta condición en la cual la sociedad reconocía esta violencia, digamos, presente en el Congreso colombiano. Pero además planteaba el señor Mancuso, y cito su propia intervención, cómo las AUC se conocen en el marco de esta historia, una historia dura, una historia, planteaba el autor, gracias, una historia dura, heroica y casi hasta mítica de las autodefensas campesinas, verdadera epopeya de libertad del pueblo colombiano. Esta intervención de Mancuso estuvo acompañada de una efusiva, digamos, actitud de parte del Congreso colombiano, luego pudimos comprobar cómo 30% de este Congreso había sido cooptado por estas estructuras ilegales. Un segundo hito en la historia reciente de Colombia que demarca este embrujo autoritario, y es la derrota del plebiscito por la paz. Una vez firmado la paz en Colombia, en el año 2016, el plebiscito, que intentaba hacer una especie de experiencia para validar lo acordado en La Habana, supo en un revés fundamental. La población colombiana finalmente decide mantener esta postura, la historia de la guerra, la estructura mental que nos ha orientado, se mantiene, y de alguna manera la población colombiana, una parte de ella, opta por esta alternativa. Una derrota para la paz, para la sociedad colombiana, digamos que la posibilidad de pensarnos como en una etapa de cambio y transición queda en este caso fracturada ante esta derrota que ya ha demarcado un poco lo que se avecinaba. El tercer hito de este embrujo autoritario tiene que ver con el retorno al poder del gobierno de Uribe en cabeza de Iván Duque, el 7 de agosto de 2018, vemos como el gobierno de Uribe retoma el poder en Colombia. En la presentación, en el momento en el cual el presidente del Congreso logra finalmente posesionar al presidente Duque, nos señala cómo, porque Colombia afrontaba, no existía en Colombia una guerra civil, no teníamos un conflicto armado, sino una amenaza terrorista contra el Estado. Por tal razón, planteaba Ernesto Macías, era urgente tramitar modificaciones necesarias a lo que era el acuerdo de paz. El mercado criminal se debe entender en el marco de este conflicto armado que logra posicionar un discurso autoritario vertical que ya tiene en Colombia 20 años. Claro, hay una historia, algunos antecedentes históricos que demarcan esos 20 años, que lo pueden explicar también, pero de alguna manera podemos entender en esta condición un contexto de un conflicto armado que denota un discurso polarizante en la sociedad colombiana, un embrujo que niega a pasar la página en el marco de un contexto creciente de violencia en el país. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora quisiera plantear el conflicto armado a nivel contextual, a nivel del eje cafetero. ¿Cuáles serían los elementos que caracterizan el conflicto armado a nivel contextual? ¿Qué elementos definen el conflicto armado en este territorio puntual de Colombia? Una zona abocada al café, una zona que en un momento dado fue el bastión económico del país. En este contexto, hemos interpretado tres dimensiones que caracterizan el conflicto armado a nivel contextual, a nivel del eje cafetero. El primero tiene que ver con un conflicto armado que fue minimizado o negado, con una negación del conflicto armado a nivel contextual. El eje cafetero siempre fue presentado como una región pacífica, ausente de conflicto armado. Una nota del periódico El Tiempo nos señalaba cómo, para Juan Manuel Santos, se pensó el acuerdo de paz como una estrategia basada en una teoría según la cual el eje cafetero estaba prácticamente listo para el posconflicto. Una tierra ausente de conflicto armado o un conflicto minimizado o, digamos, negado de alguna manera. En estas condiciones, el presidente Santos estaba obviando una realidad histórica. A nivel puntual, año 2008, la ciudad de Pereira, por ejemplo, ocupa el segundo lugar en violencia homicida a nivel nacional, la segunda ciudad capital, más homicida de Colombia, como ciudad capital. Y conserva un lugar protagónico en la violencia homicida del año 2008 hasta el año 2016. Es una presencia permanente del conflicto armado y la violencia como un elemento que hace parte del contexto, digamos, propio de la región cafetera. Pero además, el Sistema Único de Víctimas nos planteaba cómo, en el contexto del eje cafetero, se contabilizaron en un periodo de 20 años 300.000 víctimas por conflicto armado. En la región de Orizaralda, la cifra era de 90.000 víctimas del periodo 85 hasta el año 2020, lo cual evidencia una zona en confrontación, no como se quería pensar en esta idea de un conflicto negado o minimizado, sino al contrario, un conflicto armado que era opacado por intereses de carácter global. Segundo, caracteriza el conflicto armado regional una práctica violenta que se acopla a la lógica económica de la región. En pocas palabras, uno puede reconocer un ejemplo puntual, la expropiación violenta de la tierra y la expulsión de gran cantidad de campesinos del campo a la ciudad fue constituyendo una especie de reforma agraria. Yepes, Velázquez, Romero, entre otros, plantean una tesis en Colombia ya clásica y era un tipo de desarrollo agrario basado en prácticas violentas. La región cafetera experimenta en el año 95 al año 2005 una transformación de la propiedad de la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra finalmente logra ser capitalizada en pocas manos y en esa medida logramos reconocer una especie de transformación del manejo de la tierra, unas prácticas violentas que se logran acoplar a la economía reinante a nivel territorial. En esta idea quisiera plantear la tesis de entender el paramilitarismo no solo como un actor que juega al servicio del Estado, sino, peor aún diría yo, como un agente inscrito en la trayectoria de un campo. Un actor que hace parte de un campo histórico, tesis trabajada parcialmente en Colombia, pero que vale la pena profundizar esta lectura de una trayectoria histórica de acciones que desde principios del siglo XX hasta el día de hoy fueron gestando una trayectoria, un lugar en el campo. Tercero, unas pautas culturales flexibles con la norma, pero también un hábitus económico, informal e ilegal. Planteo a nivel contextual de la ley de cafetero la presencia de unas subculturas emergentes, la práctica del narcotráfico logró permear la sociedad colombiana, pero el impacto fue diferenciado en cada región del país. La región cafetera logró consolidar un tipo de prácticas sociales abocadas a una serie de consumos vinculados con la práctica narco, pero además hay una pauta cultural histórica, una pauta cultural que proviene de una tradición digamos heredada de la cultura antioqueña que marcaría si querés antes te devuelvo un segundito por favor. Bueno, faltaba yo una idea concreta por manifestar, era además de esta práctica económica y cultural presente a nivel contextual existía un tipo de orden social, un tipo de orden que demarca cierta informalidad en el quehacer de la vida, digamos, del campo económico, de la legalidad de la región. Llegaríamos entonces a esta especie de conclusión, hay un vínculo entre mercados criminales, orden regional y conflicto armado que logra denotar tres ejes que logran anudar el debate que los vincula, tres nodos que vinculan mercado criminal, orden regional y conflicto armado. Y me refiero a pautas culturales, segundo, hábitos ilegal y tercero, desarrollo regional. En esta medida vamos encontrando una especie de lógica vinculante de las tres dimensiones que adquiere materialidad en dos campos y en dos subcampos puntuales. Me refiero al campo económico, el campo cuando trabajamos en el año 2013 al año 2015, el contrabando, el narcomenudeo y el mercado sexual ilegal, tres mercados ilegales que tienen gran incidencia a nivel regional. Hicimos un balance, identificamos 60 mercados criminales, de los 60 mercados criminales hubo tres que tenían mayor preponderancia histórica, reiteración, que tenían mayor nivel de presencia, impacto económico a nivel legal e ilegal y eran efectivamente contrabando, narcomenudeo y mercado sexual ilegal. Al leer cada uno de ellos encontrábamos esencialmente como no era tanto un mercado en sí, sino todo un subcampo de la economía ilegal. Conecto el equipo que se me va a descargar, qué pena con ustedes. Listo. En este campo de la economía ilegal encontraríamos encontraríamos cómo los tres mercados que logran tener una historicidad, que logran tener una especie de campo permanente, reiterado a nivel contextual, constituyen esta especie de subcampo a la economía ilegal. Hay agentes, actores, campos, capitales que harían parte de esta condición, tienen historicidad, estructura, jerarquía y formas de acción concretas. segundo, en el campo político encontramos unas lógicas institucionales precarias y fragmentadas que integran un juego de espejos, hay una relación entre una garantía de derechos e intereses privados e ilegales que van constituyendo un orden social casuístico. en esta idea quisiera plantear la tesis de la existencia de un tipo de orden regional que logra apalancar la estructura digamos de intereses globales que adquieren historicidad a nivel contextual. De alguna manera este orden social casuístico plantea un tipo de desarrollo particular, un tipo de desarrollo que estaría centrado en expresiones ilegales que le dan sentido a las prácticas violentas. De alguna manera la tesis de Juan Pegoraro cuando nos presentaba en un momento dado en la primera presentación de este seminario de este espacio de debate este sistema predador financiero encontraríamos en Colombia además de esta condición elementos adicionales y me refiero a esta condición de ilegalidad a esta condición de tenencia de la tierra y de una expropiación violenta de la misma a nivel de hemos contextual. Tercero un subcampo cultural que denota subjetividades estructuradas en valores que relativizan la norma es una norma relativizada una norma colocada en tensión la cual perfila una práctica social violenta en esta medida vamos estructurando un tipo de mercados criminales que logran acoplarse a la pauta de desarrollo regional en ellas encontraríamos como el agente gris es el agente privilegiado de desarrollo logramos reconocer en esencia como este actor el agente gris logra ser el actor que dispone logra crear una serie de disposiciones y de hábitos que hemos denotado como el emprendimiento informal y de alguna manera esta marca de acciones te adelantas un poco Joaquín gracias terminaríamos la presentación con esta diapositiva este agente gris que demarcaría esta disposición a la ilegalidad esta propensión este tipo de valores aprendidos en la década del 60 que van creando una especie de práctica reiterada una forma de hacer empresa una forma de hacer digamos acciones del orden legal que vincula las presiones ilegales un emprendimiento informal y una habituación a la ilegalidad segundo hay una captura de la criminalidad del conflicto armado al servicio de agentes locales de agentes legales no se trata tanto de una criminalidad que ha cooptado la estructura legal no se trataría de una estructura criminal y legal que fractura al estado de derecho sino todo lo contrario un entramado legal de los campos políticos y económicos que logran crear una especie de relaciones con las cuales colocan digamos a su servicio actores criminales como la experiencia de cordillera y actores del conflicto armado toda la experiencia de las AUC haría parte de esta condición particular presente en el contexto territorial ¿Falta 5 Joaquín? ¿Me decías algo? Sí, ya estamos en tiempo cumplido nada más te quería avisar Perfecto y finalizo planteando la idea de que la ilegalidad complementa y articula la lógica de desarrollo regional un mercado criminal que vincularía en esencia estructuras del conflicto armado y del orden regional que crean relaciones casuísticas del desarrollo regional en el eje cafetero Muchas gracias Gracias Luis Gracias por cumplir tan ampliamente con el tiempo y seguimos José Alfredo si querés presentar al próximo expositor Muchas gracias Luis Adolfo por abrir nuestro conversatorio por esta intervención que nos recuerda la función de los ilegalismos en la configuración diferenciada de las regiones que tiene un aire de familia con la obra de Fernán González y González Es turno de la intervención de Juan Martens Él es doctor en criminología por la Universidad de Barcelona profesor de epistemología y teoría social en la Universidad Nacional del Pilar ha sido coordinador del equipo jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay y coordinó recientemente el libro colectivo Desafíos al desarrollo en contexto de grupos armados Juan Martens muchas gracias por acompañarnos que cedemos la palabra Muchas gracias José Alfredo muchas gracias Alejandro y al grupo de Claxo realmente estos espacios son para nosotros de muchísimo aprendizaje y lo que hoy quiero conversar con ustedes y plantear algunas ideas hace referencia más que nada al enclave denominado de triple frontera generalmente y presentado muchas veces en la literatura más con enfoque de seguridad y militarizada como un peligro regional constituido por Paraguay Brasil y Argentina Ciudad del Este y todo el eje de la frontera paraguayo-brasileña entonces la idea es plantear aquí tenemos el mapa siempre nosotros los paraguayos creemos que nos desconocen un poco fuera del país entonces ponía aquí el mapa que justamente nos ubica entre dos grandes dos países bastante hegemónicos Brasil y Argentina y Paraguay queda aquí como un sándwich en donde permite y es una ruta entre distintas mercaderías ilegalizadas o ilegales que van a uno u otro país escenarios productos actores e impactos de estos es lo que quiero plantear hoy a partir de esta exposición el escenario central que nos ubica es de que tenemos relativa cercanía con San Pablo que es una de las megalópolis de América Latina estamos a una hora cuarenta por avión estamos a cuarenta y cinco minutos ya por agua de territorio paulista y del otro lado también tenemos Argentina y tenemos relativas posibilidades de ingreso rápido a ambos territorios esto hizo que Paraguay se constituya como el mayor productor de marihuana de América Latina somos el mayor ciertamente en la región y en la frontera paraguayo-brasileña se produce el 90% de toda la marihuana paraguaya y que concentra a su vez una región bastante violenta que con una población del 20% del país concentra el 48% de los homicidios que ocurren a nivel nacional y aún más si centramos el foco en la frontera noreste ya fronteriza con Brasil y Mato Grosso en esa frontera en una porción de territorio que concentra menos del 9% de la población nacional tenemos el 36% de los asesinatos de Paraguay entonces estos índices de homicidio que son muy superiores a las tasas nacionales que llegan incluso en algunos años a 70 por 100.000 habitantes se configura precisamente en este territorio fronterizo en donde diversos actores interactúan y el otro contexto del escenario es de que esto que estamos viendo aquí son las fronteras absolutamente difusas de un lado Paraguay y de otro lado Brasil en donde el control es imposible y donde las ciudades se configuran como ciudades espejos como ciudades gemelas donde el tránsito es realizado de manera constante y con una facilidad sin igual estos son distintos escenarios del territorio fronterizo a lo largo de 1300 kilómetros que es la frontera paraguayo-brasileña son distintos contextos como justamente facilitadores de este tránsito legal e ilegal tenemos muchos productos que van y vienen de uno u otro lado pero principalmente la preocupación se centra sobre aquello que está ilegalizado marihuana cocaína armas cortas electrónicos van de Paraguay a Brasil de Brasil a Paraguay agroquímicos sojas en grano ganado en pie productos alimenticios y esto se replica también en el caso del territorio argentino y en esta frontera cada vez más que para Paraguay es una cuestión nueva novedosa pero sobre todo interactúan grupos de distinta naturaleza con participación internacional algunos de presencia mexicana otro argentina otro brasileña pero el que hasta este momento está teniendo como mayor participación y está impactando de una manera más significativa en el escenario de estos mercados es el primer comando de la capital que se presentó digamos en Paraguay en el 2016 en un asesinato de uno de los grandes capos de la frontera Rafat y que desde entonces se produce una disputa cada vez mayor por el control de los territorios impactando significativamente en la política en la política nacional en la política penitenciaria y impactando también en algo novedoso que para Paraguay esto no estaba visibilizado ni trabajado que es la visibilización de la relación entre política y narcotráfico cuando empieza a estudiarse a visibilizarse más este este grupo lo que empezamos a darnos cuenta es de que efectivamente ya estaba mucho más consolidado y penetrado en distintas instituciones de lo que la academia y los organismos de seguridad habían detectado entonces en un periodo de tiempo se vio que efectivamente estaban presentes en todas las penitenciarías del país de que estaban controlando los espacios fronterizos de que estaban controlando y trabajando también otros productos no solamente los productos vinculados al narcotráfico y allí empezamos a hablar de un producto central también de los mercados ilícitos que se dan que es el caso del cigarrillo Paraguay con 7 millones de habitantes produce 62 billones de cigarrillo año que lo distribuye a nivel regional principalmente al mercado argentino y el mercado brasileño y en la medida que se da esta transacción de estos productos en las distintas fronteras se da como una cultura muy especial y una dependencia de varias comunidades de estos negocios entonces se da una interacción que el gobierno hasta hoy difícilmente lo pueda controlar y de hecho hay cierta racionalización cierta naturalización y cierta protección de estos productos de esta manera cuando el gobierno central quiere intervenir en ciertas ciudades se produce por ejemplo el cierre de puentes de acceso a capitales departamentales cuya principal actividad está vinculada a uno de estos negocios este es uno de estos casos o se producen marchas en las cuales se reivindica incluso la legalización de productos como la marihuana y también se dan escenarios en donde el primer comando de la capital empieza a reivindicar y a visibilizarse en los espacios carcelarios en este caso esta fue la primera presentación pública dentro de un espacio penitenciario del primer comando de la capital en donde con la sangre incluso de uno de los guardiacárceles hacen esta firma emblemática para decir si aquí estamos presentes esto ha llevado a tener diversos impactos en distintos órdenes aquí yo resalto solo algunas la cada vez más dependencia de determinadas comunidades de estos negocios de estos negocios ilícitos y la inexistencia de opciones en la economía lícita para que la gente pueda obtener trabajo estigmatización de distintas zonas presentadas como peligrosas vinculadas directamente al narcotráfico explotación de campesinos y productores y trabajadores por una de estas mafias por una de estas redes cada vez más una industria de lavado de dinero y esto también que hablaba el colega que nos antecedía en el uso de la palabra una subversión en cuanto al orden y a la progresión social a través del negocio ilícito comunidades enteras en donde el modelo de una cultura vinculada a lo ilícito es sinónimo de ascensión social y en lo económico perdón en lo político los impactos más notorios se refieren a la desestructuración creciente del sistema de garantías penales y procesales la construcción de un enemigo interno vinculado al narco vinculado a lo fronterizo vinculado a aquellos que se dedican a lo ilegal la utilización cada vez más de testigos sin rostro que fue la primera vez que en democracia esto empieza a usarse en Paraguay tribunales especiales el avance de telejuicios que esto se dio en el caso de la pandemia de una manera más patente en donde hay imposibilidad de acceso a documentos a expedientes en donde la defensa no se puede hacer de una manera eficaz y por sobre todo una naturalización de la violencia y la impunidad entonces en estos mercados en estas zonas entonces también es claramente la distinción entre la licitud la legalidad y la legitimidad en que operan estos negocios hay en ciertas comunidades una deficiencia una deslegitimación del estado paraguayo porque efectivamente no hay opciones en la economía lícita entonces lo ilícito es aquello que promueve y ayuda a sostener la economía de estas regiones solamente era presentar estos datos de una manera descriptiva y ir pensando entre todos y todas un poco el impacto creciente cada vez de este fenómeno que para como les decía nosotros es aún reciente en cuanto a la visibilización y al análisis del mismo muchas gracias gracias Juan excelente y super a tiempo y la verdad muy interesante José Alfredo ¿Querés presentar al próximo expositor? José Alfredo muchas gracias Juan por esta intervención en torno a el papel que juegan los intercambios económicos y políticos en las formas de convivencia transfronterizas vamos a darle la palabra ahora a Marcus Godbacher quien actualmente coadyuva a la implementación de programas de prevención de la violencia en ONU desde México así mismo es profesor de la Universidad de Carlet en Canadá y desarrolla un conjunto de actividades de cooperación internacional este un amigo muy querido y conocido bienvenido Marcus este te escuchamos con mucha atención muchas gracias José Alfredo muchas gracias también a Alejandra este Joaquín Nilia y pues al grupo de CLACSO y por esa oportunidad de poder hablar aquí y presentar algunas reflexiones bueno este antes de todo yo creo que es muy importante este bueno la presentación tiene como esos cuatro puntos y por supuesto uno no puede profundizar mucho en poco tiempo pero voy a intentar como este este compartir lo siguiente yo creo que es muy importante por supuesto pensar en los contextos en el contexto y los datos que son ilustrativos por ejemplo para el caso de México en cuanto a las juventudes este también de niños niñas y adolescentes o sea sabemos que en México habitan cerca 40 millones de niños niñas y adolescentes o sea 35% de la población y pero también es muy alemante que son 21 millones que viven en pobreza y este cuatro millones no asisten a la escuela y cada día mueren tres de ellas víctimas de la violencia uno de cada cinco personas desaparecidas pertenece a este sector de la población y también tenemos un dato que cada 30 minutos uno a uno de ellas llega a un hospital por lesiones causadas de manera intencional tengo que tener cuidado con esto entonces este también por supuesto que es un gran tema y son datos en cuanto a la movilidad social la movilidad social es baja solamente 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan aquí toda su vida y aunque no solamente perdón 49% se quedan allí y aunque la otra mitad logra sentir 25 de ellos no logran superar la línea de la pobreza de México 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza también en cuanto a la escolaridad solamente quiero mencionar algunos datos por ejemplo 2 de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela 18% de los adolescentes de 16 y 17 años declaran no habían terminado la secundaria o tenían un nivel de escolaridad menor 1 de cada 10 de entre 5 y 17 años que hablan lengua indígena no asisten a la escuela también que es muy interesante también ese dato solamente 3% de las personas con padres en ocupaciones agrícolas no logran algún cargo de mando superior como por ejemplo gerentes directivos o profesionistas eso habla mucho esas cifras ilustrativas de la situación que estamos enfrentando también por supuesto un gran tema es el trabajo infantil o también embarazo en adolescentes no voy a mencionar ahora todos los datos pero quiero decir que son problemas sumamente importantes por ejemplo 49% de las niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan o también por supuesto 3.2 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil bueno en cuanto a homicidios y feminicidios o sea de 2000 a 2019 según datos de esa red 21 mil niñas y niños y jóvenes eran víctimas de homicidio intencional más de 7 mil casos de niños y niñas desaparecidas desaparecidos diariamente 4 niños y niñas desaparecen y 3.6 niños y adolescentes son asesinados entre 0 a 17 años y también hay un dato muy interesante por supuesto de feminicidio o sea si ven ahí las cifras de 3.297 feminicidios que se registraron entre enero 2015 y julio de 2019 317 fueron como niñas entre 0 y 17 años y instancias de la procuración de justicia de las entidades federativas del país reportan para el periodo de 95 a 2016 un total de 6 mil o sea casi 7 mil casos de personas menores de 18 años desaparecidas y también hay un dato que habla según Redim en un informe de 2019 que hay 30 mil infantes que han sido cooptados por grupos criminales entonces vemos como una amenaza permanente de los derechos de los niños y adolescentes la niñez y la adolescencia en México tienen como una característica de la amenaza permanente de sus derechos humanos incluido el derecho a la vida y de manera fundamental el derecho a la dignidad los datos nos señalan que esta afirmación es cierta ¿no? y bueno ¿qué intento hacer con este trabajo? reflexionar sobre por qué ni lo lícito ni lo ilícito son realmente opciones suficientemente satisfactorias para las juventudes ambas dimensiones instrumentalizan a las juventudes y también busco contribuir con algunas reflexiones al final para la mejora de política pública sobre todo basada en la agencia de las juventudes bueno ¿por qué hablo cooptación? yo creo que por supuesto cooptación es el título es como una provocación y también si hablamos de buenos y los malos entre comillas pues cooptación es esa idea el deseo esa tentación de domesticar una cosa es una cosa muy fuerte ese ánimo de control como incluso los que no queremos cooptar terminamos cooptando a las juventudes es una cita de Luz Amparo Sánchez de Coopres de la región es un diseño de paradigma que ha permeado el tema de la prevención de la violencia y el ejercicio de justicia para adolescentes es decir este paradigma está determinado por una visión picotómica entre lo bueno y lo malo entonces eso ha generado pues un obstáculo para necesitamos ver diferentes ópticas para la visión de diferentes ópticas y desde una visión multidisciplinario ese es un desafío para mirar propuestas innovadoras para generar un proceso de justicia que realmente mejore las condiciones de las y los jóvenes eso creo que me parece muy central y porque este título provocador de buenos y malos se ha establecido como título de esta exclusión una provocación entre quienes son entre comillas los buenos y quienes son los malos como categorías de dicotomía dicotómicas si bien que en los análisis y respuestas estatales encontramos que estas dimensiones tienen ciertos alcances y ciertas limitaciones lo único que hacen es reafirmar y renovar estereotipos sociales pero quiero destacar que siguen siendo muy vigentes y muchos también lamentablemente políticas públicas y también si pensamos también en temas como el populismo penal los buenos y los malos pues finalmente yo creo que hablando también con varios expertos quiero poner esas tres citas finalmente los malos entre comillas no existen sin los buenos y también el concepto de los que se sienten buenos se construye mucho sobre la descalificación y la exclusión de aquellos a quienes se consideran malos también José Alfredo que tenemos aquí como moderator las juventudes no piensan en esas categorías tal cual porque pues buscan que les funcione para resolver los problemas inmediatos de su cotidianidad por supuesto no piensan en esas categorías que tienen que ver también por supuesto con interpretaciones distintas de la legitimidad sobre institucionalidad violencia justicia etcétera lo que estamos viviendo son estos contextos en donde hay una gran diversidad de amenazas y muchas dimensiones a la vida de los jóvenes es que estos jóvenes entran en una relación muy muy peligrosa con esas economías ilegales y con el crimen organizado el crimen organizado en estos contextos ofrece a jóvenes en esos oportunidades laborales en la economía ilegal entonces se vuelven claramente a las bueno lo que pasa es que dice Alexandra que es sumamente importante en el caso de Medellín que por supuesto en estos contextos de alta vulnerabilidad los jóvenes toman ofertas por el crimen organizado pero lo interesante que también ella compartió que no son solamente oportunidades laborales de la economía ilegal sino también de la economía ilegal y eso es algo muy preocupante bueno y hay una crítica también muy fuerte en cuanto a eso y bueno a dos otras citas que pues yo creo que es clave que quiero discutir es que en ambas dimensiones de los buenos y de los malos hay algo común como esa instrumentalización de los jóvenes esa cooptación como casi un outsourcing de las juventudes o sea no se piensa en el por supuesto no en el bien estado de las juventudes ni en la colectividad en la sociedad sino se están como utilizando instrumentalizando para otros otros fines inclusive se podría decir por ejemplo muchas veces bueno escuchamos en los últimos años este famoso concepto de ni estudias ni estudian ni trabajan pero por qué no pensamos en otro concepto que sí cree que se hace acá más a la realidad que sí trabajan y sí estudian podríamos hablar de los sí y sí pero a pesar de esto no salen de las precarietades transgeneracionales con corte clasista racista de género son precarietades excursiones que son engranadas en generaciones en comunidades y familias también o sea la cuestión institucional se contrapone totalmente al imaginario de los jóvenes casi podríamos hablar de dos mundos paralelos la institucionalidad formal y de las juventudes son como casos dos canales que no se conectan que no se comunican también por supuesto podemos observar muchas políticas homogenizantes paternalistas asistencialistas que no son abiertas para una participación real de las juventudes ni para visibilizar reconocer y apoyar a las agencias de las juventudes ni a las agencias positivas en aras de una construcción de una cohesión social positiva entonces yo creo que eso es muy preocupante yo tendría un ejemplo en cuanto a una institucionalidad que es por supuesto el sistema educativo que el modelo pedagógico parece obsoleto para muchos adolescentes no responde de manera adecuada a necesidades cruciales como son las psicoemocionales y de la salud mental no logra realmente responder a las necesidades de las juventudes en sus diferentes fases de transición hacia la adultez de manera suficiente el sistema no apoya a las aspiraciones y los proyectos de vida de vida de las juventudes sigue lógicas ya obsoletas preparando las y los alumnos siendo buenos ciudadanos sin realizar que para la gran mayoría de la ciudadanización ya no es un camino que funciona tampoco no logra adoptar nuevos enfoques pedagógicos haciendo uso efectivo de las nuevas formas de comunicación y sus medios los códigos de la cultura escolar como dice Terry Armada pues son códigos de la clase media el modelo todavía demasiado enciclopedista demasiado donde se enseña saberes muy fragmentados sin conexión con la vida de la mayoría de los casos o sea yo creo que podemos hablar de esos mundos paralelos entonces ¿qué sería importante? yo creo que tendríamos que pensar mucho más en un acompañamiento real de las juventudes de intervenciones superficiales generalistas como proyectiles que son hasta contraproducentes y pueden causar daño también por supuesto por la cooperación internacional a un acompañamiento comprometido ético y realmente que realmente respeta los procesos organizativos comunitarios y por supuesto también perdón también las agencias de las juventudes hace falta un tipo de acompañamiento a procesos intergeneracionales para poder cambiar factores crónicos y aracar aracar en las comunidades también desde hace generaciones yo creo que en poco de uno o dos años vamos a poder hacer grandes transformaciones por supuesto no funciona hay muchos ejemplos y experiencias donde se logran estas transformaciones profundas con mucho respeto y con mucha participación realmente sobre todo de las y los más vulnerables cómo podemos visibilizar conectar agilizar potencializar apoyar esos procesos entonces los contrastes el cambio estructural para que cambie la realidad de las juventudes sería fundamental por supuesto pero es jamás que va a suceder de forma satisfactoria la lógica de las políticas públicas es diferente a las dinámicas territoriales de las poblaciones y lo difícil es empatar a ambas es decir que el problema en sí no es el contenido de las políticas públicas que tienen una intencionalidad que puede ser medida sino tenemos burocracias centralizadas con una vaga y general intencionalidad que limite su alcance las políticas públicas están incompletas no toman suficientemente en consideración los sistemas locales no hay una aproximación real multiactor donde la agencia de las poblaciones es central sugerencias para el que hacer la importancia de visibilizar las agencias de las juventudes en pro de una cohesión social positiva la dignificación de sus vidas transformación profunda de las institucionalidades menos obsoletas promoción de enfoques sistémicos en vez de intervenciones cortoplacistas centralidad en el enfoque de derechos por ejemplo trabajar con jóvenes en prevención no es herencia es restituir derechos que en sus trayectorias de vida han sido violentados un estado de bienestar que más decidido promueve la inclusión y la igualdad pero las respuestas no pueden ser solamente estadocéntricas sino también deben ser societales es todo un gran tema ahí en vez de juventudes optar por los buenos o los malos necesitamos promover juventudes que tengan voz y agencia para poder transceder las juventudes como muchas veces también se dice son del futuro sí pero cierto pero también sobre todo son del presente y solo si logramos crear espacios y oportunidades para que puedan expresarse pensar críticamente de ser creativos de innovar si sus derechos no son violentados tienen los medios y maneras de tener una vida digna si están bien también van a poder contribuir al bienestar colectivo y a la construcción de los piernas comunes societales muchas gracias marcus muy agradecidos por este paisaje de la precarización y la vulnerabilidad de las juventudes latinoamericanas y por estas sugerencias para mejorar el acompañamiento de sus trayectorias sociales y laborales es turno de dar la palabra a Augusto Vitale Marino un gusto saludar de nuevo a Augusto psicólogo socioanalista socioanalista con experiencia en políticas de drogas prevención de la violencia y salud actualmente es investigador asociado de la facultad de medicina de la universidad de la república de Uruguay y nos presenta el trabajo políticas de drogas desde abajo control social y regulación análisis de nuevos dispositivos sociales en Uruguay bienvenido a Augusto muchas gracias José Alfredo un saludo a todas a todos es un gusto compartir reflexiones y pensamiento en este grupo de trabajo de Claxo y con todos quienes están participando en función del tiempo voy a disponer del planteo central por el cual sostengo que estas políticas de drogas de mercados regulados han tenido un origen desde abajo acompañado en un primer momento año 2012 por el gobierno del presidente Mujica con una decisión más desde arriba o desde la política institucionalizada pero también quiero plantear una tercera hipótesis y para eso la introducción tiene que ver con este recorrido que a partir de 2012 hizo el Uruguay con un cambio de paradigma ya quienes me han precedido han hablado de esto de nuevos paradigmas que responden a temas multidimensionales y complejos y en el caso de las políticas de drogas el Uruguay por lo menos del 2005 y un poco antes empezó un camino de buscar alternativas a lo que era la única forma o el paradigma dominante de abordaje a los problemas vinculados a drogas a mercados ilícitos etcétera que era el paradigma de la ley penal las drogas las políticas de drogas no siempre se han formulado basadas en las mejores evidencias disponibles eso es una de las primeras cosas que empieza a quebrar Uruguay comenzando a recorrer un camino no solamente desde la política de las decisiones a nivel gubernamental sino que fundamentalmente a través de planteos trabajos de la sociedad civil organizada y del pensamiento académico y de la reflexión en torno a qué tipo de políticas de drogas podrían responder mejor en los tiempos que corren el primer hallazgo fue de que no siempre se habían formulado basadas en la mejor evidencia disponible por lo tanto el superar la criminalización de los usuarios en este tipo de abordaje de guerra a las drogas bajo la ley penal aunque los resultados durante tanto tiempo hayan sido los opuestos a los que se buscaba obtener que eran una mejora de la convivencia una mejora de algo que en las convenciones sobre drogas que dan el pie para que la ley penal se utilice sobre los usuarios está muy ausente que es la salud pública por lo tanto Uruguay empezó a recorrer ese camino de regular un mercado de una sustancia que estaba ilegalizada aunque el consumo personal de sustancia desde 1974 no estaba penalizado en Uruguay había una gran discrecionalidad jurídica para aplicar situaciones diferentes de posesión o de consumo y muchas veces con resultado de cárcel por lo tanto en estos últimos años hemos experimentado un proceso de construcción de alternativas en estas políticas de drogas bajo un principio que es el de responsabilidad común y compartida bajo estrategias de reducción de riesgos y de daños que en eso es de donde venimos como psicólogos y educadores venimos desde la reducción de los riesgos y la educación a tiempo de los riesgos asociados al uso de sustancias el problema que teníamos en el 2009 2010 a partir de la criminalización de los usuarios se le agregó la la lucha de los territorios con un fenómeno que para el Uruguay un país bastante integrado pequeño era un fenómeno bastante chocante que era el ajuste de cuentas entre jóvenes luchando por territorios esa fue una de las razones que el presidente Mujica fundamentó para enviar un artículo único al parlamento y luego tuvo un año y medio de tratamiento en lo que fue el resultado de la regulación del mercado del cannabis porque el cannabis si vamos a las evidencias constituía casi el 80% del mercado ilegal de drogas en Uruguay en ese momento por lo tanto separar este mercado y darle reglas claras para una regulación fue la estrategia que se basó en estos tres principios la convivencia la salud pública y algo que Uruguay como muchos países también hemos ratificado los tratados sobre los derechos humanos de las personas en algo que no era penalizado en el país como era el uso personal de sustancias había un derecho generado a respetar esa decisión cuando es un uso adulto por lo tanto para ir directamente que le voy a pedir si me puede poner Joaquín las últimas cuatro diapositivas van a quedar a disposición tanto la presentación quienes hemos compartido con los colegas del grupo de trabajo de CLACSO me acuerdo del 2013 cuando hice mi primer trabajo de aproximación a lo que estaba sucediendo también analizando mi propia implicación como técnico y como profesional involucrado en esa construcción de la ley de regulación en Uruguay me han escuchado varias veces por lo tanto voy a dejar a disposición no solo la presentación sino este artículo académico o un ensayo más que nada sobre el cual habiendo cursado un diploma de políticas de drogas que esa fue otra novedad que hubo tengo que citar que a partir de la discusión parlamentaria de esta ley en Uruguay se abrieron una cantidad de oportunidades de poder avanzar en la profesionalización y en el estudio cada vez mayor de políticas de drogas basadas en evidencias y también se abrió un diploma de políticas de drogas para poder especializarnos quienes estábamos trabajando en esto mi trabajo final de ese diploma tuvo que ver con esto que estoy planteando ahora pero antes quiero que vean la dimensionalidad que se abrió al poder implementar una ley de regulación del mercado del cannabis la alta responsabilidad que tenía Uruguay como primer país aprobando este tipo de regulación hizo que también se buscaran instrumentos de monitoreo se consolidaran comisiones de expertos a nivel internacional que no solamente nos asesoraron en la construcción de la institucionalidad IRCA que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis que me tocó presidir en los primeros cuatro años pero después de todo un trabajo como técnico en prevención y no olvido que ese fue mi origen de trabajo en buscar las mejores formas con evidencia sustentada de cómo prevenir a tiempo y cómo gestionar riesgos en los propios ámbitos de consumo el alcohol la sustancia más desregulada a nivel global fue el desafío que también tomamos para poder intervenir en gestión de riesgos fíjense allí los instrumentos de monitoreo que se construyeron para monitorear una ley con la alta responsabilidad que Uruguay asumía al regular por vez primera este tipo de mercado el Poder Ejecutivo la Junta Nacional de Drogas el Ministerio de Salud Pública y toda la institucionalidad que controlaba la actividad daba paso a por lo menos cuatro instrumentos y ahí vemos cómo se amplía ya no es la acción penal la acción policial la que va a sustentar esta política esta política la va a sustentar la regulación estatal es el Estado el que asumió el mercado el control del mercado del cannabis otorgando un sistema administrativo de licencias y permisos educar concientizar y prevenir en el uso problemático de sustancias o sea que esta ley vino a introducir de que los recursos que se recauden por esta ley y en el capítulo 2 esta ley manda de alguna manera mandata a que los actores del sistema educativo y del poder ejecutivo realicen campañas pero no esas campañas de prevención generalizadas como decía quien me precedió que muchas veces no van al foco de la baja percepción de riesgos la anterior por favor la anterior la primera que estaba ahí se complementa con otros dos pilares que tienen que ver con tratamiento rehabilitación y reinserción social de usuarios y ahí viene también la acción policial como algo que no renuncia al control sobre los mercados ilegales y la actividad criminal de tráfico ilegal de sustancias los objetivos tenían que ver con esto que ya mencionaba que era reducir la violencia asociada al narcotráfico contribuir a la convivencia promover la salud de los usuarios de drogas y promover una aplicación justa de la ley adelante los usuarios de drogas en general están muy lejos de los servicios de atención en salud de los servicios de escucha de contención y de poder ensayar y construir rutas de atención de una situación de dependencia o de uso problemático de sustancias por lo tanto esos servicios no pueden ser quienes los persigan sino tienen que ser quienes están disponibles para ellos los dispositivos de bajo umbral los centros de escucha el trabajo en redes la descentralización de las políticas fueron todos los desafíos que tuvimos por delante al implementar este tipo de política finalmente de alguna manera se va demostrando que este mercado regulado empieza de alguna manera a competir en eficacia con la anterior ineficiencia de las políticas de drogas que dieron origen a suculentos mercados como reserva de mercado cuando son monopolios de hecho y derecho para actividades criminales era una verdadera desregulación que obligaba a los usuarios a adultos y con libre albedrío cuando no estaban penados los actos de uso de sustancias en nuestro país de acceder a estas drogas y acceder a estas sustancias a costo de su propia seguridad personal y dejando en manos de cada vez más poderosas mafias la rentabilidad y la acumulación nosotros teníamos un eslogan si no lo regula el Estado lo regula el mercado y la actividad criminal por lo tanto la complejidad social de este fenómeno requiere que estas políticas y estas alternativas se incorporen a otras políticas y aquí ya paso de políticas públicas de drogas a la incorporación de las mismas con las políticas sociales y de desarrollo por suerte cuando fuimos y comparecimos a UNGAS a Naciones Unidas en 2016 los objetivos de desarrollo sustentable del nuevo milenio coincidían perfectamente con este tipo de paradigma de trabajo que integra el trabajo en desarrollo social con el trabajo puro y duro de combate al narcotráfico esto exige esta presencia activa del Estado el Estado cuando está ausente y aprendimos de los colegas de Brasil en muchos casos hace varios años cuando trabajaban los temas de convivencia con las comunidades el Estado en sus obligaciones fundamentales no puede estar ausente y la construcción de estas políticas públicas que incorporan a las organizaciones de sociedad civil y también al sector privado fueron contempladas en esta regulación la siguiente por favor hemos constatado como evidencia que la experiencia propia de Uruguay de mercados regulados no dieron como resultado el aumento significativo del uso problemático ni del cannabis ni de otras sustancias y si en cambio permiten aplicar políticas efectivas de cuidado y de reducción de daños como dispositivos nuevos dispositivos totalmente o más accesibles a la población que realmente lo necesita ante este fenómeno global no deben descuidarse este diseño e implementación de políticas y el monitoreo que plantee al principio por lo tanto por lo menos desde el año 2008 venimos exponiendo en foros de la comunidad internacional que promover este debate amplio nos lleva a superar el régimen de la prohibición por un régimen de salud derechos y convivencia mi planteo es que además de las políticas surgidas desde abajo como una propuesta de la sociedad civil antes del 2005 casi pero que en el 2010 ya tenía una propuesta en el parlamento para legalizar el autocultivo de cannabis eso es una conquista de abajo del movimiento social había legisladores incluyendo el presidente actual de la república que estaba que estaba dispuesto a aprobar o a impulsar un proyecto de ley vinculado a la regulación del cannabis pero ingresó el equipo de Mujica con una propuesta de regular todo el mercado y no solamente el autocultivo por lo tanto ahí viene la política de arriba a tratar de sacar adelante una ley que pudiera regularlo bueno yo planteo que como una tercera hipótesis interpretativa hay un tercer elemento que es la coalición promotora y me baso en la bibliografía de Peter Hall en adelante el análisis de todas las coaliciones promotoras que permitieron y mantuvieron el tema en agenda permitieron la discusión pública y que el ciudadano común en su mesa de vida en la mesa del almuerzo o de la cena discutiera lo que el presidente Mujica y la sociedad civil estaban tratando de sacar adelante por lo tanto para mí hay un tercer elemento como una coalición promotora que no necesariamente era partidaria por el apoyo a lo que estaba planteando la izquierda a través del presidente Mujica sino que era académicos sociedad civil organizada personas que integraban colectividades políticas que estaban de acuerdo con la regulación y por lo tanto esa es mi conclusión que además de la fuerza de la bajo se conformó una coalición promotora que defendió la discusión hasta el final de la aprobación de esta ley muchas gracias dale a gusto tomamos nota de esta experiencia paradigmática para América Latina y habrá ocasión de comentar algunas cosas en la segunda ronda de intervenciones vamos a dar la palabra ahora a César Barreira sociólogo doctor en sociología por la universidad de Sao Paulo doctorado por la escuela de altos estudios en ciencias sociales en París doctorado por el instituto de ciencias sociales en Lisboa profesor titular de sociología del programa de posgrado en sociología de la universidad federal de Ceará coordinador del laboratorio de estudios de violencia de la misma universidad él es autor de diversos libros acerca de las violencias en el Brasil en América Latina y es un honor compartir este panel con esta figura de la sociología de la violencia latinoamericana bienvenido César Barreira César bienvenido Te escuchamos Pronto Desculpe Hola a todos Buenas tardes Buenas noches A todos Es un prazer participar de este debate Agradecer el convito formulado y Parabenizar estas iniciativas de discutirmos esta problemática de violencia conflitualidad conflitos sociales no Brasil y en América Latina Yo peço desculpa inicialmente voy ter que hablar en portugués Yo podría hablar en portugués pero creo que es preferible hablar más en portugués Yo voy a intentar hablar lo más pausado posible para ver si podemos después tener un diálogo Esta comunicação que voy a hacer tiene como objetivo fundamentalmente comprender como se manifestan las prácticas classificadas como violentas y cuáles sus especificidades en tiempos de pandemia principalmente durante el periodo de isolamiento social que fue aquí en Brasil en los meses de marzo abril junio julio y está extendiendo inclusive para agosto en septiembre ya estamos en outubro ya tenemos de cierta forma algunos isolamientos y principalmente en un mes que fue caracterizado como lockdown que fue en el mes de maio donde fueron suspensas todas las actividades comerciarias educacionales interrumpimiento de transportes municipales extra municipal cuestión de un controle muy grande de vindas no aeroporto entonces este periodo de cierta forma tuvo una gran marca en lo que diferencia esto que estamos hablando de nuevas configuraciones del crimen tenemos como locos de pesquisa fundamentalmente el estado del Ceará el estado del Ceará es localizado en la región del nordeste del Brasil el Ceará es uno de los estados del Brasil con taxas más elevadas de desigualdad de desigualdad de sociales y que de cierta forma eso refletió mucho en este periodo de pandemia y Fortaleza que es la capital del estado del Ceará es la quinta ciudad del Brasil en población el Ceará fue uno de los primeros estados en el Brasil a bajar decretos que caracterizan el cenario de emergencia en salud contendo una serie de medidas para enfrentamiento y contención de infección causada por el COVID-19 uno de los estados más impactados por la pandemia del coronavirus el Ceará es el quinto en número de casos confirmados ya estamos con más de 239 casos de COVID-19 y es el tercer en número de óbitos ya casi con 9 mil óbitos siendo este total divulgado del Ministerio de Saúde el surto del COVID-19 atravessó irrestritamente gerando impacto en todas las esferas de la vida cotidiana evidenciando la precarización de la vida de determinados segmentos populacionales en los territorios más vulnerables de la ciudad de Fortaleza aquí en Brasil y específicamente en Fortaleza estamos intentando trabajar mucho esta situación de como dejó clara esta vulnerabilidad de una fuerte área de vulnerabilidad principalmente las áreas en Brasil classificadas como áreas de favela y es interesante que algunos estudiosos dicen que la pandemia escancaró dejar bien clara esta palabra para los que falen en español que dejó muy clara esta desigualdad social en Brasil y específicamente en Fortaleza porque Fortaleza como fue dito anteriormente es una de las ciudades más desiguas del mundo es apontada en este ranking como una de las ciudades muy desiguales no tocante a dinámica de los homicidios a violencia contra la mujer y al latrocínio observó un aumento considerable principalmente en comparación con el mismo periodo de 2019 estamos intentando hacer estas comparaciones pegando siempre 2020 y 2009 para vermos quais son realmente las implicaciones de este periodo de pandemia podemos ressaltar algunos aspectos buscando una posible relación entre este periodo de isolamiento social como medida de protección por la pandemia provocada por el coronavirus y las prácticas de violencia y criminalidad el primer aspecto que me gustaría destacar fue una paralización de la policía militar del Ceará en el mes de febrero de este año en el que ocurrió un aumento de 38% de los crímenes en relación al mes de janeiro y posteriormente una reorganización de la fuerza militar para el combate a las aglomeracias y el propio adoecimiento de estos policías son estos elementos la intensificación de las disputas que es el dato que creo que tiene que ser más claro estos elementos que es la intensificación de las disputas territoriais en los bairros y en las comunidades especialmente entre dos facciones los guardiones del Estado que es GDE es una facción con características muy específicas porque es una facción prácticamente que tiene atuación solamente en el Estado del Ceará tiene varias especificidades esta facción que es formada fundamentalmente por jóvenes y jóvenes que de cierta forma disputan principalmente con el Comando Vermelho pero también con el Primero Comando como fue hasta hablado con la atuación en casi todo el Comando Vermelho y el PCC que tiene atuación en casi todos los Estados del Brasil el GDE tiene atuación fundamentalmente en el Estado del Ceará por fin y no menos importante el crecimiento de la violencia contra la mujer apenas en el primer semestre de este año 192 mujeres fueron assassinadas en el Estado estos factores sonados a mortalidad de la COVID-19 colocan en evidencia una cartografía de la precarización una vez que los locales con mayor índice de letalidad del virus con excepción de los bueyros de clase media alta o clase media tiene características comunes como el IDH extremamente bajo entre 0,1,7 o 0,3,0 y una situación de pobreza o extrema pobreza con renta de hasta por familia de 31 dólares es una taxa muy baja y ahí soma-se a estas situaciones de estos bueyros periféricos y de clase baja las altas taxas de homicidio nos formulamos una cuestión para de cierta forma direccionar nuestros estudos que es una pregunta básica partiendo que sabemos de una realidad de un cotidiano violento con altas taxas de homicidio que es una característica del Brasil y principalmente del estado del Ceará y específicamente de Fortaleza a su capital tiene unas taxas de homicidio muy elevadas entonces formulamos ¿cuáles serían los aspectos en el campo de violencia y en los conflictos sociales que ganaron destaque en este periodo de pandemia? El corolario de esta pandemia fue el decreto de una política de isolamiento social implicando en una cuarentena iniciada en los meses como ya dije en marzo y vindo hasta ahora ya estamos entrando prácticamente en el sétimo mes entonces me gustaría destacar cuáles los puntos o aspecto que quedaron más visibles o se reconfiguraron en el interior de esta nueva configuración del crimen estamos haciendo cuestión de trabajar con esta categoría una nueva configuración del crimen o primero aspecto no campo de violencia y los conflictos sociales que podemos destacar es el aumento de diversos delitos tais como roubos asaltos latrocínios cuando comparado con el mismo periodo de 2019 o isolamiento el isolamiento necesario para el combate al COVID-19 esvazió las ruas de movimentación de pedestres como diminuyó la circulación de vehículos tornando la ciudad más insegura y con mayor probabilidad de vitimización en este contexto los pasantes aquellos que en general no moran no local ni próximo que están pasando y se aprovechan de una distracción como se habla mucho en Brasil la distracción de la vítima para efectivar la acción acaban por tener inúmeras oportunidades de efectivación en un escenario de pouca o ninguna circulación de personas esvaziadas que de cierta forma aumenta este tipo de delito otro dado que chama atención son los roubos a residencia y a roubo de vehículos y los sequestros relámpagos que tuvieron aumento de 150% principalmente nos meses de fevereiro marzo abril y maio las principales vítimas de este tipo de crimen son los motoristas por aplicativo que operan a través de plataformas que direciona las corridas sólo en este año 12 motoristas fueron vítimas de latrocínio roubo seguido de muerte y otras tantas vítimas de asalto armado aquí en Fortaleza aquí cabe ressaltar que apesar de las tecnologías de video motoramiento a recorrencia de este tipo de crimen aponta para un problema de antecipación de ación de prevención contra esta violencia una de las explicaciones es que los policiales fueron deslocados para otras actividades o por precaución dejando de hacer o trabajo ostensivo las ruas só en Fortaleza saltamos de 69 homicídios en janeiro para 145 homicídios no mes seguintes um aumento de 110% vale ressaltar que os territórios em disputa coincide com os locais de maior letalidade pelo coronavírus e isso de certa forma é um dos grandes aspectos que nós estamos querendo trabalhar qual é essa relação dessas áreas mais vulneráveis o que implica em uma dualidade do medo por um lado o medo de ser vítima da violência e da criminalidade e por outro o ser vítima do coronavírus essas fronteiras invisíveis tornam os derrocamentos cotidianos algo de extrema vulnerabilidade uma das explicações é que as facções nesse momento de disputa se sentiram mais livres mais à vontade para as suas disputas com menores possibilidades de serem presos ou mortos em decorrência da ausência de um policiamento mais ostensivo nas ruas como nós falamos outro ponto que eu gostaria de destacar é o aumento do feminicídio nesse período ocorreu um aumento de 82% do homicídio de mulheres contudo não são casos classificados como feminicídio mesmo que quase todos estivessem relacionados a relações amorosas sendo cometidos por ex-maridos ex-companheiros ex-namorados denotando claramente que são crimes passionais então nesse sentido deveria ser classificado como feminicídio é importante pensar a questão também desse aumento do feminicídio com o machismo estrutural que dificulta a tipificação criminal de feminicídio outra questão é que o crime de feminicídio é considerado hediondo havendo uma possibilidade de receber uma pena mais elevada e nós gostaríamos de finalizar destacando duas questões que ficaram quase como uma agenda de pesquisa uma delas é o estudo da situação dos presídios no Brasil nesse período da pandemia nós sabemos que no Brasil nós temos uma política de encarceramento muito elevado mas nós temos também sempre uma superlotação nesses presídios e quais foram as implicações que de certa forma nós tivemos nos presídios a partir dessas duas situações da política de encarceramento que é elevada no Brasil e dessa situação de superlotação nos presídios e o segundo aspecto também que ficou como agenda de pesquisa seria analisar essa relação entre o número de infectados e o número de mortes ou de óbitos por bairros que nós achamos que tem uma relação muito direta nesses bairros mais vulneráveis a relação de mortes pelo coronavírus foi muito mais elevado do que nos bairros mais nobres então gostaríamos aqui de agradecer essa oportunidade de apresentar esse trabalho dessa relação entre coronavírus e criminalidade muito obrigado muito obrigado César estamos seguros que esta estampa que nos presentas é similar a outras que acontecem na América Latina onde a pandemia é exacerbado as violências que experimentam cotidianamente os grupos vulneráveis e me gostaria aprovechar para dizerles a nossos colegas integrantes do grupo que nos acompanham e os participantes estamos registrando suas perguntas aproveito para saludar a nosso querido amigo Pablo Angarita que está mandando uma pergunta e vamos a continuar com a apresentação de nosso querido amigo Roberto Briseño León professor titular de sociologia da Universidade Central de Venezuela director do Laboratorio de Ciencias Sociales fundador do Observatorio Venezuelano de Violência professor visitante da Universidade de Ceará em Brasil onde se encontra atualmente Roberto Briseño ha sido professor da Sorbonne Paris 3 Universidade Autónoma de México tem mais de 200 artículos científicos publicados em revistas indexadas e 26 libros publicados em vários idiomas por lo que poderán ver se trata de outra de nossas figuras de la sociologia de la violencia en nuestra region bienvenido Roberto Briseño un gusto saludarte muchas gracias José Alfredo por la presentación y por la oportunidad de compartir con ustedes gracias también para Alejandra y para Nilia la presentación que voy a darles hoy se corresponde a una investigación que venimos realizando desde el año pasado y que ha tenido diversas formas diversas facetas y se trata de la relación entre violencia policial crimen organizado en Venezuela y unas singularidades que es lo que quiero destacar básicamente vamos bueno Venezuela es el país para el año pasado estaba contabilizada como el país que tenía mayor tasa de homicidios en América Latina había subido bajado en este tiempo pero igualmente mantenía esa posición sin embargo lo que nos llama la atención cuando analizamos los datos y los datos de muertes violentas en Venezuela es que ha habido un crecimiento muy fuerte de la violencia policial de la letalidad policial que es calificada por las autoridades venezolanas como muertes por resistencia a la autoridad por resistirse a la autoridad las barras que ven en el gráfico muestran el número de muertos por la policía por cada mil muertos por delincuentes por crímenes pasionales por cualquier otro tipo entonces lo que uno puede observar es un incremento muy notable y tenemos que en el año 2019 los criminales mataron a mil personas por cada mil personas que los criminales mataron los policías mataron 802 personas entonces es una situación bueno bien particular que da además una fragilidad notable por parte de los ciudadanos porque bueno la probabilidad que en un enfrentamiento policial que supuestamente tendría esa resistencia los ciudadanos tienen cientos de veces más probabilidades de morir que un funcionario policial esto ya corresponde a otro tipo de estudios pero una de esa diferencia pero de una manera muy grande esta lámina que les quiero presentar aquí es simplemente para detallar algo estos son cuerpos de policía no se los voy a detallar esto es una policía de investigación lo que quiero mostrarles es cómo bajan las muertes de esos cuerpos policiales en la policía de investigación aumentan un poco en la guardia nacional bolivariana y aumentan mucho en estos años en la policía nacional bolivariana y en un grupo particular que se llama la FAES en las otras policías estadales municipales la situación permanece bastante similar entonces empezamos a preguntar y sociológicamente dijimos bueno ¿qué qué opina la gente de esto? ¿qué opina de algo que está pasando? porque eso significaba un enfrentamiento y significó un enfrentamiento incluso a lo interno del gobierno y a lo interno del movimiento político el movimiento de izquierda a lo interno del chavismo entonces hicimos la pregunta y si consideraban que estaban o no fuera de la ley las actuaciones de los distintos cuerpos y vimos que bueno solamente menos del 10% y en particular con la FAES un 6% opinaba que sí actuaban dentro de la ley y uno dice bueno ¿quiénes son los que opinan que están dentro de la ley estas acciones que la sociedad los grupos focales que hacíamos bueno muestraban que eran unas ejecuciones extrajudiciales entonces decidimos que nos preguntamos esto hicimos un estudio una investigación y una encuesta a nivel nacional para intentar identificar quiénes aprobaban y quiénes desaprobaban la letalidad policial bueno porque nos llamaba y llama mucho la atención y es muy importante para la sociología comprender quiénes aprueban aquello y cuál es la razón bueno básicamente lo que hicimos fue una encuesta de 1200 hogares entre diciembre y enero de este año que se llevó en todo el país una muestra semiprobabilística aleatoria nacional después hicimos una descripción multivariada de datos y finalmente utilizamos un análisis de correspondencia múltiplo un análisis factorial que voy a presentarles primero muy brevemente el estudio es mucho más largo para focalizar algún punto de esto bueno en esa encuesta como les digo de 1200 personas en todo el país con ciudades más de 2500 habitantes en 120 puntos encontramos que bueno el análisis factorial nos daba que habían tres grupos cuando hacemos un cluster un grupo que dice que aprueba que dice que siempre están dentro de la ley lo que hacen estos grupos policiales en el otro extremo un grupo que dice que siempre están fuera de la ley en el medio un grupo que dice que a veces están dentro de la ley y a veces fuera de la ley y en el centro como ocurren los análisis factoriales la gente que no sabe que dice que no responde ahora ¿quiénes fueron quiénes son estos grupos? ¿quiénes estaban en estos grupos aquí que decían una y otra cosa? cuando empezamos a ver vemos que en el grupo que dice que está siempre dentro de la ley está fundamentalmente en Caracas es un sector de clase alta definición subjetiva creen que las matanzas policiales han dado resultados piensan que la policía los protege consideran que el trabajo de la policía es bueno piensan que la violencia ha disminuido por esta acción policial cuando le hacemos preguntas vinculadas a él dicen que no ellos no han salido por miedo ellos no tienen miedo dicen que estar bastante o muy felices con la situación y lo que viven en Venezuela y se autodefinen como chavistas quiero decir no todos los chavistas forman parte de este grupo pero cuando se hace análisis factorial destaca que hay unos que están aquí pero que tienen las otras características también porque ya veremos que en los otros grupos políticamente sucede una cosa hay presencia también este es el segundo grupo que dice que en ocasiones está dentro de la ley son fundamentalmente sectores de clase media que viven en ciudades pequeñas no saben si la FAES y la acción de estos grupos ha dado resultados o no piensan que la policía sí los protege esto es un elemento dominante y unos consideran que el trabajo de la policía es malo y otros consideran que el trabajo de la policía es bueno pero están en desacuerdo completamente con la idea que la policía tiene derecho a matar este grupo no tiene definición política ¿por qué no tiene definición política? porque todos los grupos políticos o los tres grandes bloques políticos que hay en Venezuela los que apoyan al gobierno de Maduro que tienen ahorita divisiones dentro de ellos porque hay unos que son chavistas pero no apoyan a Maduro bueno pero digamos que ese grupo los que dicen que son de oposición y los que son ni estos tres grupos que son ni de uno ni de otro que son la mayoría bueno aquí en este grupo encontramos que están el 52% de las personas que dicen que a veces sí y no en el grupo anterior están 8% y el tercer grupo vive en ciudades principales del país muy dominante en un estado que se llama Zulia son pobres en general se consideran pobres así mismo en la escala de 1 a 10 se coloca creen que la FAS no ha dado resultados que la policía no los protege consideran el trabajo de la policía como muy malo piensan que la violencia ha aumentado dicen que sí tienen miedo y por lo tanto han limitado sus salidas dicen estar poco o nada felices y se autodefinen como posición y lo que lo que uno ve claramente acá es que hay una percepción muy politizada pero que llama la atención que el grupo que dice que está siempre dentro de la ley representa un sector de élite en el país élite que tiene una composición muy variada porque ahí hay políticos hay empresarios de alto rango vinculados con el gobierno y hay clase media alta que está allí y que apoya eso entonces bueno ahora cuando uno ve lo que ha pasado en estos cuatro años vemos que en Venezuela en estos cuatro años tuvimos 23.626 víctimas de la violencia policial calificadas como resistencia a la autoridad por las autoridades un promedio de 16 personas muertas cada día 113 personas cada semana entonces es un elemento de mucha fuerza que ha sido puesto de destaque en el informe de verificación de hechos de las Naciones Unidas que fue presentado la semana pasada y en el informe en los informes de la alta comisionada de derechos humanos la expresidenta Michelle Bachelet bueno el año pasado para entender un poco este contexto el año pasado en el mes de julio la alta comisionada presentó un informe sobre Venezuela después que visitó el país a ella sí le dieron permiso para visitar visitó el país y ella destaca todo esto que yo les he presentado acá y pide al gobierno venezolano que elimine las FAES las FAES se llaman se llaman así porque son fuerzas de acciones especiales de la policía por ser un grupo criminal claramente está así cualquiera lo puede buscar esto en los informes que ya tienen bueno lo singular es que tres semanas después el presidente Nicolás Maduro fue a la sede de la policía nacional en un acto académico de graduación de algunos cadetes y grita en su discurso viva la FAES le da apoyo y además grita simplemente viva la FAES bueno muy sorprendente de lo abierto de esta postura que llama la atención y llama la atención bueno en medio del enfrentamiento y en medio de un llamado a esta medida además que viene de una persona como la presidenta Bachelet entonces la pregunta que uno sociológicamente se hace es por qué se mantiene la FAES ¿qué está allí? entonces básicamente la FAES cumple funciones de violencia política y militar una muy sencilla y que están en todos los países y que es muy común que es el control social hace limpieza social da de baja a los delincuentes llega a las casas lo saca a la familia entra y mata a los individuos y ese es un procedimiento sistemático que hay hay un control político que empieza a cumplir inmediatamente después que es intimidar a la protesta social o política o actuar directamente contra manifestantes opositores ya es una acción muy focalizada y que tiene bueno esto no es nada novedoso en términos de lo que es las funciones de este tipo de cuerpos en distintas sociedades y en distintos países sin embargo hay algo particular que empieza a ocurrir en Venezuela y quedaría un tercer elemento característico que es que el gobierno no tiene cómo pagar el salario de los salarios decentes para los policías ni para los militares no tiene no hay modo y por qué no hay modo bueno miren le estoy colocando aquí la imagen de la tasa de cambio del día de ayer del Banco Central de Venezuela que decía que la relación con el dólar era 437 mil bolívares un dólar ese es el cambio oficial del día de ayer bueno el salario integral de Venezuela que es el salario más el bono es de 800 mil bolívares es decir un dólar 83 el sueldo mensual de un comisario de policía que tiene más de 10 años de servicios con todos los bonos y estoy colocando el sueldo máximo es de 8 dólares al mes 3.500 bolívares el sueldo de un guardia nacional raso es de 2 dólares 34 al mes el sueldo de un profesor universitario que la mayoría aquí lo somos y para no quedar fuera titular que tiene que tener por lo menos 18 años es 7 dólares 32 no hay modo de pagar de esto el de un general es un poquito más puede estar ahorita alrededor de los 10 dólares al mes bueno estos son los datos de ayer si lo ponemos la semana pasada pudieran cambiar pero bueno la tesis que quiero decirles no hay como pagarles entonces como no hay como pagarles el gobierno permite estos grupos y los mantiene también con prácticas del crimen organizado con prácticas del botín de guerra y el control de los negocios el año pasado hicimos grupos focales en 8 estados del país y esto lo han relatado otros bueno los individuos llegan a las casas a las viviendas viviendas pobres porque la mayoría son casi todos son viviendas muy pobres llegan entran al individuo lo buscan sacan a la familia lo asesinan le ponen una pistola en la mano para hacerlo disparar o simulan uno toman toda la zona para que nadie pueda llegar pero después que asesinan al individuo se llevan todo lo que hay en la casa la comida los teléfonos o sea sencillamente roban la casa el cuerpo policial después entonces esta es una forma de pago hay otra forma de pago que son las rentas ilegales los negocios y las rentas ilegales que le han dado se dedican a la extorsión este cuerpo de la FAES ofrece protección privada a los comerciantes y a individuos realiza cobro de deudas y alguien tiene una deuda que no se la paga normalmente no les va y ellos se la llevan sicariato privado tráfico de personas y bienes en la frontera mucho vinculado con lo que es fundamentalmente con Colombia y apoyan el desplazamiento de bandas criminales para permitir la entrada de otras bueno ya que puedo que puedo decirles de esto bueno básicamente que la pérdida del apoyo popular y el apoyo militar que lleva el gobierno apoyarse en un control policial el gobierno de Venezuela ahorita no tiene básicamente no ejerce un poder con un apoyo militar sino policial porque ha tenido pérdida pero para facilitar esto le permite o entrega negocios a policías y militares que se los permite por cosas muy variadas un teniente lo pusieron preso hace dos semanas porque vendía gasolina que a un precio regulado a un precio del mercado negro tenía 40 litros de gasolina esos eran 80 dólares bueno pierde su carrera por 80 dólares de ese nivel de precariedad que estamos hablando y los mecanismos utilizados en todo este proceso lo que llama la atención es que son muy similares a los usados por el crimen organizado pero con aval desde el gobierno y eso es algo bien particular que está entonces se conforma un estado perverso donde el monopolio de la violencia lo ejercen los criminales y no lo ejercen propiamente lo que es el estado o el gobierno muchas gracias roberto estamos sobre el tiempo gracias por esta intervención tan interesante vamos a cerrar con broche de oro con la intervención de nuestra colega Ligia Madeira es profesora del departamento de ciencia política coordinadora del posgrado en políticas públicas de la universidad federal de río grande del sur me dejas hacer una aclaración un segundo si déjame termino que nos presenta el trabajo difusión de políticas públicas tribunales especializados de combate para la corrupción y el crimen organizado en el Brasil quieres señalar algo de procedimiento perdón me dicen de la organización que bueno por un tema de que haya otra actividad en el mismo horario se interrumpe la transmisión en vivo pero seguimos nosotros en YouTube y en Facebook vamos a poder seguir un rato más pero bueno se corta la transmisión por el Facebook y el YouTube perfecto bueno estamos estamos notificados Ligia Ligia este bienvenida al panel muchas gracias un placer estar acá y gracias por convidarme agradezco Anilia Joaquín Alfredo Alejandra un gusto me voy a hablar en portugués porque para poder hacer la argumentación y voy a intentar compartir mi pantalla también esta es una agenda de pesquisa que yo venho desarrollando como parte de mi bolsa de produtividad del CNPq sobre políticas de combate a corrupción y el papel de la justicia federal en Brasil yo trabajo a partir de un conceito que viene de políticas públicas y viene de cruzamiento entre políticas públicas y la área de judiciario política que es el conceito de judicial policy el conceito que da conta de implementación de políticas públicas pelo sistema judicial solo que yo estoy ampliando ese conceito para pensar que el judiciario también es un ator de la formación de políticas públicas y es a partir entonces de esa chave teórica que yo estoy comprendiendo el proceso de ciencia de varas y cortes especializadas como una política pública de combate a corrupción no solo en Brasil no solo en la justicia federal pero también en muchos estados brasileños y que es un modelo que se difunde a partir de una agenda internacional de organismos como la OCDE en países del sur global entonces ¿qué son cortes especializadas? en realidad es un modelo en que se entrega por un número limitado de juízes una pequeña variedad de casos y hay una gran participación de grupos de interés en ese proceso de especialización se defiende la idea de especialización por la característica de construir expertise y hay toda una subversión en un modelo de justicia que tiene una cierta jerarquía en que cortes inferiores responden a tribunales intermediarios que responden a cortes superiores no caso das varas especializadas a gente tiene una inversión porque los juízos de primer grau acaban tendo mucho más conocimiento de la materia que desembargadores y ministros y por tanto sus decisiones son mucho menos reformadas que causas en general este es un fenómeno que atinge también a justicia criminal a gente tiene al menos dos eras de especialización en la justicia criminal a gente podría decir que varas en violencia doméstica varas de infancia y juventud en algunos países varas voltadas a populaciones indígenas corresponderían a una era progressiva y una era más punitivista desarrollaría aquello que la literatura llama de cortes de solución de problema entonces a partir de un enfoque más punitivista yo voy a tener la experiencia de combate a corrupción entonces características de estas instituciones en algunos países son instituciones autónomas y en el caso del Brasil son varias especializadas dentro del sistema de justicia la independencia y por tanto el sufrimiento o no de una interferencia política de una tentativa de interferencia política un elemento muy central y que en Brasil se descortinó a partir del escándalo vaso a jato que es la interrelación a cooperación entre los órganos de defensa de acusación policial hay características específicas en relación al recrutamiento de estos cargos y hay también otro elemento que dice respecto a cuánto dura desde el punto de vista del suporte político desde el punto de vista del suporte financiero desde el punto de vista del propio suporte judicial as varas entonces si a gente llevar en cuenta la cuestión de la operación lava jato en Brasil y el cuanto a lo largo de este año la operación lava jato perdiendo espacio a gente enxerga un poco esta característica de que cortes especializadas lidan con el problema de dificultad de actuar por un largo periodo de tiempo entonces mi objetivo es mirar para la experiencia brasileña y enxergar el papel de la justicia federal como un gran ator no desarrollo de esta agenda por que eso porque el proceso de especialización en Brasil se va dando a lo largo de toda la creación de la legislación primero la legislación específica de lavación de dinero después la legislación que criminaliza la corrupción eleitoral después viene el surgimiento de una nueva ley de lavación de dinero y esta nueva ley de lavación de dinero ya es en mucho fruto de la justicia federal y de la actuar coordinada entre actores del sistema de justicia criminal federal para que foste promovidas alteraciones legislativas capazes de julgar lavagem corrupción y tornarse posible perseguir estos casos entonces ministro de justicia en la época, que era el Márcio Tomás Bastos. Entonces, tenemos una actuación que percorre los tres poderes y este proceso de creación de legislaciones que van criminalizando corrupción, crimen organizado, criminalizando la propia política y los procesos electorales, va se dando a lo largo del proceso de desarrollo de esta estrategia nacional que es la ENCLA. Entonces, en 2006, tenemos el proceso de especialización de varas en crimes financieros, tenemos después, en 2010, la ley de la ficha limpa, tenemos, en 2013, la nueva ley de lavación de dinero, también en 2013, la ley anticorrupción, la ley de organización criminosa y también tiene la consideración de crimen organizado como de carácter transnacional. Entonces, acabamos montando, a partir de ahí, una estructura especializada en la justicia federal que atinge los cinco tribunales intermediarios, TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5, que más o menos corresponden a la estructura de las regiones del Brasil, con algunas excepciones de Rio y SP. Esto acaba resultando que, y seguiendo un poco en lo que fue dicho en las presentaciones anteriores a mí, se establece dos grandes modelos de combate a corrupción y de la propia consideración de lo que es corrupción. Nosotros podemos observar que hay un modelo de las varas comunes, de las varas criminales comunes, que julgan corrupción y el tipo de corrupción que es juzgada es aquella corrupción de bajo escalón, es aquella corrupción que, en el caso de la justicia federal aquí, de la región sur, que fue analizada en una pesquisa, por la gente, es básicamente tráfico y contrabando, contrabando de cigarros vindo del Paraguay, que atinge réus con baja condición económica. Entonces, el grosso de esta corrupción es este tipo de caso. En paralelo, se desenvolveu una estructura especializada que va a tratar con lo que la literatura llama de gran corrupción, a criminalidad y a corrupción de colarínio blanco, que atinge grandes empresarios, agentes públicos. Pensando en la estructura de la jerarquía, es en esta estructura especializada que tengo las cortes intermediarias actuando mucho menos para corregir mandos y desmandos de la justicia de primer grado, lo que también viene sucediendo durante todo el periodo en el STF, que ahora pasa a revisar las conductas y revisar algunas decisiones. Esta es una agenda que se desarrolla a partir de los años 90 en el mundo, especialmente a partir de las organizaciones internacionales y de doadores, que exigen que los países adoptan principios de criminalización de suborno, de harmonización de la legislación criminal, para facilitar a cooperación internacional y también para impulsionar que los países desarrollan instituciones de combate a corrupción que o son en el modelo de agencia o son en el modelo de corte. Las agencias independientes son mucho más disseminadas por el mundo, pero a gente acaba tendo muchas experiencias también de cortes especializadas a partir de un determinado momento. Yo tengo mirado para esto desde el punto de vista comparado, en el sur global, y a gente tiene cortes en países africanos, cortes en países asiáticos y menos cortes en América Latina. Por ahora, Brasil, México. Y es posible establecer algunos padrones ahí, pero creo que no tengo tiempo para hablar de esto ahora porque quiero llegar a lo que me interesa en este momento. Só para mostrar, el combate a corrupción, especialmente aquí a lavación de dinero, se intensifica en el país justamente a partir de la creación de estas estructuras especializadas. En las varas comunes de justicia federal, hay una cierta estabilidad ahí en los casos. Y a gente consegue, olhando pelos mandatos presidenciarios, ver en qué periodos a gente tiene un boom de julgamiento en esas varas especializadas, que corresponden al mandato, al primer mandato del presidente Lula, después Lula 2 de 1 a 1, y después a gente ya começa a enxergar aquello que, creo que la política brasileña actual viene demostrando, existe un declínio ahí en la preocupación con el combate a corrupción, a partir del impeachment y del gobierno de Michel Temer. Todo esto para llegar, entonces, a demostración, la preocupación de que esta estructura especializada que surge en la justicia federal, acaba se difundiendo como modelo para el resto del país y para las justicias estaduales. Entonces, a gente en políticas públicas llama eso de difusión de políticas, que es el proceso por el que las escuelas de una política pública en una unidad, en este caso aquí, estoy pensando en la transposición de un modelo de justicia federal para la justicia estadual y, posteriormente, en la transposición de un modelo en algunos estados para otros. Entonces, es un proceso por el que tengo una inovación que va siendo comunicada a lo largo del tiempo y es un movimiento gradual de esta inovación que va atingiendo las otras unidades como si fuera una onda. Yo puedo tener difusión tanto de macroestructuras estatales como entes governamentales, pero también puedo tener difusión de microprocesos conduzidos por burocracias y es ahí que estamos sustentando que esta es una difusión de una política judicial coordinada por una burocracia de dentro del sistema de justicia. Esto puede dar por emulación, puede dar por coerción. Entonces, lo que estamos enxergando aquí, es para esta difusión de las políticas de especialización de las varas criminais que viene de la justicia federal y llega a los estados. Y estamos comprando esto a partir de dos mecanismos. Un mecanismo de interacción de los actores y un mecanismo de difusión de la difusión, propriamente dicho. Entonces, yo tengo dos dimensiones. Una dimensión que dice respecto al carácter normativo y otra dimensión que dice respecto a las estructuras especializadas. Creo que esto va a quedar más claro. Cuando yo tengo aquí una especialización vinculada a la actividad de la justicia, cuando esta especialización es dada dentro del tribunal y cuando ella es una especialización exógena, ella es creada a partir del poder legislativo o del poder ejecutivo en los estados. Cuando yo veo para el mapa del Brasil, yo consigo enxergar estos diferentes padrones de difusión. Entonces, a partir de la experiencia de la justicia federal, el Consejo Nacional de Justicia edita una recomendación para que los tribunales de justicia críen varas especializadas en crime organizado. Y esta primera onda de difusión corresponde justamente a esta incorporación de la recomendación del CNJ y eso se da en los estados del norte y una primera experiencia aquí en el centro-oeste. Una segunda onda que sigue a Lagoas, que es la primera experiencia de la primera onda, la segunda onda es concomitante a... el profesor Ceras estaba hablando de las facciones, las facciones del Ceará, es concomitante a los periodos de embate entre las facciones, aquel periodo en que el Comando Vermelho y el PCC rompieron en muchos estados del Brasil, y a partir de la experiencia de la Lagoas, los estados vizinos del nordeste comenzaron a especializar, entonces, sus varas. Es interesante porque, en este caso, son estados que tienen gobiernos de izquierda, en la época, gobiernos del PT, gobiernos del PCB, y corresponde a un proceso típico de izquierda punitiva. Ligia, si podemos ir cerrando. Sí, ya estoy terminando. Muchas gracias. Nada. Después, a gente tiene una tercera onda que sigue ya la experiencia de la Lava Jato y que va a se diseminar en la quarta onda para los estados de Santa Catarina, del Rio Grande del Sur, de São Paulo, ahora más recientemente. Entonces, ya descrevi aquí las ondas, ¿no? Creo que encerro por aquí, después fico abierto a las cuestiones. Gracias. Excelente, extraordinario, Ligia. Con esto, cerramos la primera ronda de participaciones. Propongo a ustedes, colegas, que recuperemos las preguntas que nos han hecho llegar, que iniciemos con una de carácter general y después las más particulares dirigidas a algunos de ustedes. La primera de ellas es formulada por nuestro querido amigo José Vicente Tavares, que nos indica que pueden responderla a cualquiera de ustedes. Y él nos pregunta, ¿estaría en acción un nuevo modo de seguridad marcado por la militarización de las policías y la policialización de los militares en la región al lado de las altas tasas de encarcelamiento y la criminalización de movimientos sociales, por lo menos tal como se presentan en los casos de México, Colombia, Venezuela, Brasil? Esta es una pregunta que formula a quien quiera responderla de los participantes del panel. Así es que podemos tomar la iniciativa para responderla. ¿Quién inicia? Yo puedo. ¿Cesado? Sí. Entonces, bien rápido, para el profesor José Vicente. Es muy interesante y importante trabajar con esta polarización entre la militarización de la policía, que me parece que es un fenómeno, yo tengo lido algunas cosas sobre el México, y tengo presentado esto. ¿Quién en Brasil? No Brasil tenemos una militarización clara en todas las instancias, desde el poder central, que valoriza mucho toda la práctica del armamiento, de la cuestión de la no punición de policía que cometemos determinados homicídios o prácticas violentas. Entonces, en este sentido, nos caminamos mucho para una militarización, que para mí es muy preocupante, porque, en Brasil, tenemos una policía, principalmente la policía militar, que es totalmente acoplada al ejército. Entonces, en este sentido, prácticamente fica una policía sin margen de trabajar con un cidadano. Entonces, en la medida que la militarización lleva a trabajar el otro como un bandido. Entonces, para mí, este primer punto del profesor José Vicente es importante para que a gente pueda discutir un poco el papel de la policía militar en Brasil y algunas policías que tienen esa policía ostensiva en otros países. El segundo aspecto es la cuestión de la politización de los militares. En Brasil, tenemos también un fenómeno muy fuerte, también, nuevamente, ligado al poder central. Primero, tenemos dos aspectos para ser bien rápido y bien didático en respuesta. La primera es que tenemos cada vez creciendo más una bancada, que se llama bancada de bala, un grupo de deputados, senadores, vereadores, que son ligados a la cuestión de la policía, que es conocido como la bancada de bala. Y la otra es la cuestión del crecimiento de personas que se candidatan usando la patente, usando la expresión de cargos policiales. Yo hice una pesquisa en 1999 y mi pregunta era si el lugar de policía es en la política? Y la respuesta, en la época, 20 años atrás, era no. Por ejemplo, no se presentaban como policías. Ellos se presentaban como cidadán y hacían, inclusive, la diferencia muy grande, que la política es un espacio civil y ocupan un espacio militar. Entonces, ellos hacían muchas cosas. Hoy no. Hoy no. Hoy tenemos, por ejemplo, aquí mismo, en Fortaleza, un de los candidatos a prefeito, el capitán Wagner, todo día la marca de él es la policía. No solo él se presenta como policía, pero toda una práctica voltada para un aumento de policiamiento. Muchas gracias, César. ¿Alguien más quiere intervenir para responder esta pregunta general? Bueno, yo diría, José Alfredo, que los procesos estos se dan, y solo le diría a José Vicente, adicionalmente, que esto tenemos que verlo con la contrapartida del crecimiento de las bandas de crimen organizado en los distintos países. Es decir, hay un cierto paralelismo entre el incremento de los grupos de crimen organizado, las facciones, no Brasil, pero los grupos de sicariatos, los grupos de las bandas en México, en Centroamérica. Es decir, estos grupos cada vez se hacen más poderosos, y entonces pareciera, y le empieza a dar la impresión a la sociedad y a los grupos de poder, que no los pueden enfrentar con la policía y con la ley ciudadana, sino tienen que ser enfrentados militarmente. Y bueno, de eso ya hay una experiencia muy amplia en Colombia con unos grupos que sí tenían unas definiciones políticas, ¿no? Pero ya sabemos a lo que eso conduce cuando se enfrenta y cuando la seguridad ciudadana se enfrenta con políticas de orden militar, que, bueno, cambia completamente el contenido. Simplemente quería acotar esto, José Alfredo. Excelente, Roberto. Muchas gracias. Y les parece, pasamos a tres preguntas particulares y después hacemos dos cosas. Hacemos una ronda de participaciones brevísimas para añadir algunas ideas sobre nuestras intervenciones. Y damos las gracias a las autoridades y a Joaquín, que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de este trabajo, junto con nuestras colegas Alejandra, también Vivian Vizcarri. La primera pregunta está dirigida a Luis Adolfo Martínez y dice, ¿cuál es el papel del Estado Nacional frente a las economías ilegales? Luis Adolfo. Sí, sobre esa pregunta diría que hay que leer las dos dimensiones distintas. La primera es entender este orden nacional en el cual hubo un intento, con el Acuerdo de Paz, de tratar de transformar el modelo punitivo, el modelo vertical, el modelo autoritario, digamos que instaura formas de control en Colombia. Pero justamente esa ilusión, como lo plantea Alejandro Castillejo, entre la posibilidad de la esperanza del cambio ante el engaño, creo que justamente el Estado colombiano ha tejido justamente en este desencuentro políticas que han desestructurado lo acordado en La Habana y en esa medida justamente se reconoce un control que pudo haber sido distinto, pero que el Acuerdo de Paz ante este fracaso del mismo, la situación de este, ha generado este retroceso de carácter nacional. Pero a nivel local, uno tiene que reconocer cómo sus órdenes puntuales logran construir formas de conexión en la cual el mercado criminal, puede ser minería ilegal, entre otros, se articulan al desarrollo regional. Hay órdenes distintos, el orden nacional, vertical, controlador y órdenes locales que crean pautas de acción, digamos que vinculan acciones ilegales. Y puntualmente a la pregunta anterior, yo creo que sí sería importante reconocer en esta postura de una policía militarizada, la experiencia colombiana ha evidenciado justamente una fractura de la sociedad civil con la policía, histórica además, en la cual esta pauta militarista y politizada marca la agenda de la acción, digamos, militar y policial a nivel del orden público en las ciudades colombianas. Este elemento, reitero, el Acuerdo de Paz intentó transformarlo, pero como reconocemos la evidencia, iría en una vida contraria a esta. Gracias, Luis Adolfo. Recupero de un conjunto de preguntas que ha formulado nuestro colega Jaime Zuluaga, una en particular respecto de si estaremos frente a un patrón de policiamiento o de conducta policial independientemente de los regímenes políticos en la región. Esta pregunta está hecha para Roberto Briseño. Gracias, José Alfredo. Gracias, Jaime. Mira, yo, la experiencia de Venezuela lo que muestra es una dinámica del poder y que lo que sociológicamente uno puede extraer de esto es que hay unas dinámicas de consolidación del poder que no se vinculan directamente con la ideología, sino con las dinámicas y con el mantenimiento del poder. Y eso genera unas situaciones. Esto que describe Jaime es eso. Son iguales las prácticas en muchos lugares en la medida en que es un poder autoritario el que se impone. Si el poder autoritario es de izquierda o es de derecha, no importa, es autoritario, deja de ser democrático, deja de ser respetuoso de los derechos humanos, deja de ser respetuoso de la libertad de los individuos. Y entonces la policía se convierte en una fuerza represiva de sostenimiento del poder. Y eso es lo que y esa es la evidencia brutal que presenta Venezuela y dramática donde, bueno, después de haber tenido y de haber estado hablando durante años de no actuar, durante años de haberse fundado una universidad especial por parte del gobierno del presidente Chávez para la defensa de los derechos humanos y crear una policía alternativa, al final al consolidarse como un poder dictatorial, como un poder autoritario, se regresa a las mismas prácticas que se tenían previamente o incluso peores en muchos casos porque empiezan a ser con mayor fuerza como las que yo pude presentarles con mi trabajo. Muchas gracias, Roberto. Pues, por cuestiones de tiempo vamos a iniciar la ronda final a la que me refería. Les propongo que invitamos el orden en el que participamos y que en esta ocasión iniciemos con la intervención de nuestra colega Ligia Madeira. Ligia, te damos la palabra para algunos comentarios adicionales a tu intervención y una disculpa por haber cerrado abruptamente esta intervención del año pasado. Yo solo quiero agradecer la oportunidad y dejar mis contactos y decir que aunque rápido este trabajo fue publicado, salió esta semana en la revista de la Sociedad Brasileira de Sociología, entonces quien tenga interés puede procurar allá. Gracias. Muchas gracias. Roberto, para algunos comentarios adicionales. Roberto, estás monteado, me tienes que activar el micrófono. Ok. Perdón, gracias, Joaquín. Yo tenía una pregunta en el chat sobre el uso de mujeres policías para la represión. Este elemento es muy importante y es un cambio en las acciones de las policías. En Venezuela lo hemos visto sistemáticamente. La FAGE empieza a estar compuesta por una parte importante de mujeres que son las que ingresan a las casas, son las que golpean, son las que torturan en gran medida, empiezan a tener un papel muy fuerte y cuando empezamos a indagar un poco más pareciera que parte del asunto es intentar cubrir de una manera un poco cínica pareciera que la violencia no es una violencia de género porque cuando los hombres llegaban a la casa y sacaban a golpes a la madre, a la abuelita, a la hermana para poder asesinar al joven pues se veía como violencia de género, etc. Entonces empezaron a utilizar mujeres que son las que reprimen, las que actúan más duro y ha sido algo muy sorprendente para nosotros en los estudios ver cómo de alguna manera la mujer empieza a tener una crueldad en el ejercicio de la tortura que no se observa en la de los funcionarios que están allí que simplemente matan. Algunos también participan en la tortura pero el punto este que señalaba creo que es muy importante de colocarle el ojo en lo que es la violencia ejercida por las mujeres policías en el montaje en el decorado de la acción policial y militar. Interesante Roberto. Vamos la palabra a César Barreira. Yo gostaria de destacar dos puntos que surgieron hoy. El primero es un minuto. Lo que sí les pedimos que sean súper sintéticos porque en la media tenemos que dejar el zoom y Martens también tiene unas preguntas. Disculpen. Entonces, la pregunta del Jaime Zuluaga que fue feita al Roberto Briceño creo que podríamos extender para otros países. Para mí me preocupa mucho esta relación de una naturaleza de poder, entonces vamos ver si gobiernos democráticos o no democráticos con la práctica policial. Es muy interesante como vamos ver de cierta forma algunas dúvidas por ejemplo aquí en Brasil si nosotros trabajamos no solo con el poder central pero también principalmente con los governadores vamos ver situaciones totalmente no esclarecidas. Y a segunda creo que podríamos tener como agenda de nuestro grupo Alejandra podríamos explorar mucho la discusión sobre la politización de los militares yo creo no sé si ocurre en otros países no Brasil es muy fuerte y sería interesante que pudiéramos comprender a partir de experiencias que a Lígia Madeira tiene José Vicente y otros estudiosos de esta temática en Brasil con troca de ideas con otros países y muy gracias por haber de hablar para ustedes con otros países Augusto Vitale Bueno siendo breve un gran abrazo y un saludo a todas y todos integrantes de esta red de intercambios quisiera aludir a uno de los conceptos clave que me permitió formular esta tercera hipótesis sobre la cual la regulación en el Uruguay no solo tuvo que ver con un impulso desde abajo ni solamente desde arriba de la decisión del presidente Mujica formamos parte de una comunidad epistémica entre nosotros el autor es Haas a partir del 92 que lo conceptualiza Peter Hall anteriormente desde la ciencia política nos ayudó a entender no solamente los procesos decisionales o racionales sino el incrementalismo no como una mala palabra sino como una construcción de una política pública y ahí voy al concepto de coaliciones promotoras Sabatieri Jenkins y Smith y Howlett Cashor 2009 coaliciones promotoras que permitieron sostener este tema en la agenda y lo clave ahí es la relación entre los actores que pudimos sostener este tema en la agenda darlo a difundir intercambiarlo con la sociedad y aprobar una ley e implementarla gracias gracias augusto marcos godbache perdón si bueno solamente a lo mejor yo creo que en cuanto a ese aspecto de la militarización que pues una militarización siempre ha existido en la región nunca se ha ido este digan predominado predominado modelos democráticos de la seguridad y también que lo que también que lo otro que ha fallado es que porque no se han aplicado modelos de prevención de reducción de cuentas de transparencias estatales suficientemente también basados en temas como la seguridad ciudadana y también que la gobernanza y sobre todo también la gobernanza de la seguridad en América Latina es como dijo ya también este europeo es una de las élites de los poderes y que las élites se benefician de la violencia social o de la estatal y que esto se reafirma en el discurso mutuamente uno de uno u otro una u otra Juan Martínez solamente puntualizar que en el 2018 ingresaron los primeros parlamentarios vinculados directamente al narcotráfico de hecho hoy tenemos dos que están en prisión parlamentarios activos y que todo el tráfico con la frontera argentina y brasileña se da en connivencia total con las autoridades de la región gracias Juan creo que eso responde a la pregunta que quedó colgada a propósito de esta segunda fase de cierre Luis Adolfo Martínez Luis Adolfo sí puntualmente diría que nuestro sistema capitalista centrado en este modelo productista extractivista y legal ha encontrado en estas lógicas globales por ejemplo en esta relación con carteles mexicanos formas novedosas y cada vez más territoriales del control territorial creo que hay una forma particular del conflicto armado que está mutando a nivel contextual con presencia de carteles mexicanos que están transformando la práctica ilegal y digamos crimen organizado a nivel contextual muchas gracias a todos nuestros panelistas por este rico intercambio académico y político sobre problemas estructurales de la convivencia en nuestros países muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta aquí los participantes en el conversatorio quiero darle las gracias especiales a Joaquín Sahat por el trabajo sistemático que ha venido desarrollando para preparar estos conversatorios y esta función que siempre no es del todo asumida por todos que es el recordarnos las pautas de las conversaciones y finalmente un agradecimiento a mis colegas Alejandro también que aún está con nosotros y a Nilia Vizcardi por el trabajo que han desplegado para ser posible en el marco de la dinámica de la coordinación del grupo de trabajo estos conversatorios que continuarán dentro de 15 días ya estaremos avisándoles al respecto pues muchas gracias a todos Ale no sé si tú quieres señalar algo para cierre antes del expediente no agradecerles la verdad que muy bueno y había un montón de líneas el tema de militarización lo vamos a volver a tocar vamos a empezar el eje este era el eje de violencias vamos a pasar al eje de políticas de seguridad y ahí retomamos el tema de militarización con lo cual sería excelente poder escucharlos también nuevamente participando y excelente panel y muchas gracias José Alfredo gracias a todos de nuevo un saludo saludos saludemos a la cámara por reencontrarnos foto para la cámara sonrían y miren la cámara gracias a todos gracias a todos gracias a todos